Música Vamos a comenzar por aplicar nuestra prebase de sombras en todo nuestro párpado móvil Ahora voy a tomar la sombra número 176 de Luxie Beauty para mi hueso de la ceja Luego voy a tomar Chiquiri de Makeup Geek y la voy a utilizar como color de transición en mi cuenca Luego con la sombra 105 de Luxie Beauty voy a utilizarla también en mi cuenca para dar un poquitico más de profundidad Y que se vea más cálido todavía Luego voy a tomar la sombra número 97 de Luxie Beauty también y la voy a utilizar en mi cuenca para dar más profundidad Estoy utilizando una brocha que viene en mi Mookie Glam Box del mes pasado Voy a tomar ahora la sombra número 254, es un naranja precioso, es como naranja como medio copper Y la voy a utilizar en todo mi párpado móvil Voy a tomar la sombra negra de mi paleta Iron Neutral La Mate de Sonia Kashuk Y la voy a colocar en esta partecita de mi párpado para dar un poquito más de profundidad Voy a difuminar todo nuevamente Ahora voy a tomar la misma sombra negra y esta brocha de Luxie Beauty Que es súper súper conveniente para este paso Y lo que voy a hacer es aplicarla en toda la orillita de mi párpado Voy a limpiar todo lo que haya caído aquí Y ahora con la sombra negra de nuevo voy a utilizarla para aplicarla en mi línea de agua Realmente he encontrado que de esta forma no se me quita ni se me corre El delineador ni nada que ponga en línea de agua Y lo voy a utilizar también en mi párpado superior Voy a utilizar mi concealer ahora Estoy utilizando el Fit Me de Maybelline Difuminando con los dedos Y voy a sellar con mi Beauty Blender y mi Caudi Air Spoon Powder Voy a quitar el exceso Y ahora voy a colocar las mismas sombras que coloqué anteriormente en el párpado superior Pero en el párpado inferior La negra la voy a colocar bien bien pegadita de mis pestañas Y quiero que se vea bien bien negro cerca de ahí Para que se vea bien ahumado, bien sexy Sexy, Dios mío, ok, bueno Esa fue la palabra que me salió Y ahora voy a utilizar el color Cosmopolitan de Makeup Geek Que lo amo, es uno de mis colores favoritos de la línea Y lo voy a utilizar en mi lagrimal con una brocha en forma de lápiz Esta es de Sigma Brushes Miren que bello se ve ese color ahí, precioso Ahora voy a utilizar mi mascara Esta es la Perversion de Urban Decay Y lo voy a utilizar en mis pestañas superiores e inferiores Puedo dejarlo así, pero yo voy a preferir pestañas como siempre Esta la compré en Amazon Voy a dejar el link aquí debajo para que las puedan comprar Y las voy a aplicar con mis pinzas Miren que chulas se ven Yo estoy enamorada de las pestañas Porque bueno, son bien dramáticas Pero se ven bien bien bonitas Voy a colocar la sombra negra Donde esté el pegamento Para que no se quede brilloso Ni se note a 10 kilómetros Voy a colocar mi blush Este es de NYC Se llama Pink Teak Blow En todas mis mejillas Luego de iluminador voy a utilizar Whisper of Guilt de MAC Con una brocha en forma de abanico Quise elegir uno que sea medio dorado Para que se combine con los ojos Y lo voy a colocar también en el arco de cupido de mis labios Y en mis labios voy a utilizar el color Trap de Colourpop Cosmetics Realmente me encanta la combinación de tonos cálidos en los ojos Y un tono frío en los labios Se ve super chulo A mí me encantó como se vio Bueno, este es el look terminado Espero que te haya gustado De verdad que sí A mí me encantó como colore el maquillaje Si te gustó por favor no olvides suscribirte Y darle a like al video Y dejarme en el comentario Que quieres ver luego También quiero mandarles unos saluditos a Maribel Rodríguez y Elizabeth Moreno Les mando un beso a ambas Gracias por verme y por su apoyo Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.